No sé cambiar Para bien, para mal Ya no piensas en resistir Suele saber Contestarme es gastar No te voy a dejar perder Dígame a mí ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me puedes atar? Dejarme pensando Quiero saber por qué estoy aquí Esto no me vas a entender No hay lo que sé De estar contigo No volverás para despertar Vas a querer Al estar conmigo Vas a encontrar Que sea mucho mejor No volverás para despertar Vas a querer Al estar conmigo Vas a encontrar Que sea mucho mejor Déjame en paz No lo quiero explicar Sabes lo que me hace sentir Vamos a darnos otra verdad Pero no eres a mentir Dígame a mí ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me puedes atar? Dejarme pensar Lo sueño Como que te quedas Desde el fin No te vas a lastimar No te vas a querer No te vas a querer Que al estar contigo No volverás para despertar Al estar contigo Y vas a encontrar Que estoy mucho mejor No te vas a querer Que al estar contigo No volverás para despertar Vas a querer Al estar conmigo Y vas a encontrar Otra clase de amor Dígame a mí ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me puedes atar? Está junto a ti Dígame a mí ¿Qué me ves? ¿Qué me puedes atar? ¿Qué me ves? 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 Gracias.